El Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, encabezado por el ingeniero Santiago Hernández Herón, en colaboración con la Dirección de Desarrollo Productivo, invita a la comunidad a participar en el reclutamiento presencial que se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Jardín Municipal. Esta convocatoria tiene como objetivo brindar oportunidades laborales a los habitantes de Tezontepec de Aldama y sus alrededores. Este evento se llevará a cabo de 8 a 15 horas y se espera contar con la presencia de direcciones del Gobierno Federal que ofertan empleos de protección federal en inmuebles del Gobierno. Los interesados podrán participar en el reclutamiento y deberán acudir al Jardín Municipal en fecha y horario indicados. Se ofrecerán sueldos competitivos, siendo el salario a percibir de 11.164.30 pesos, además de contar con prestaciones de ley. Esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama por promover el desarrollo económico y generación de empleo en la localidad a través de la Coordinación de Desarrollo Productivo y se busca facilitar el acceso al mercado laboral para los ciudadanos, contribuyendo hacia el bienestar y progreso de la comunidad.